Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes, llevándoles noticias, análisis, comentarios y entrevistas. Y precisamente tenemos una interesantísima entrevista con el señor embajador dominicano en Costa Rica, su excelencia Octavio Líster Enríquez. Yo utilizo toda esta fórmula porque son las normales, pero Líster es mi hermano. La diplomacia. Exacto, eso es lo que la diplomacia estila, su excelencia, pero Líster es mi hermano. O sea que ustedes nos van a ver tuteando en la entrevista. Buenos días. Del barrio de aquí. Exacto, sí. Buenos días, Octavio. Muy buenos días, mi querido hermano. Así mismo es. Me gustó mejor la última parte. Porque me siento incómodo con tanta aleluya. Yo sigo siendo el mismo Octavio Líster y para ti tu hermano Líster. Así es. Muchas gracias, muchas gracias, amado, por esta entrevista que me permite enviarle un saludo a todos mis amigos y hermanos franco macorizanos. Y aprovecho para decirle que no he estado ajeno a todo lo que está sucediendo. Por el contrario, tú eres testigo que al principio de la pandemia del COVID-19, cuando me enteré de todas las muertes y el daño, luto y dolor que estaba causando en San Francisco de Macorís, a la primera persona que contacté fue a ti. Sí. Para que me dijera cuál era la realidad. Porque tú sabes muy bien que esto ha tenido mucho tipo de connotación, tanto política interna como política mundial. Y obviamente que hay líderes mundiales que se han guayado en buen dominicano. Porque incluso se habla de conspiración y todas esas cosas que lo crearon. Bueno, la realidad es que está afectando a la humanidad. Y me causó mucho dolor, mucha tristeza, no poder estar allá para despedir amigos y personas públicas y conocidas, porque por ahí fue que comenzó el virus en San Francisco de Macorís. Y aprovechando también quiero llevar un mensaje a la familia de Antonio María, que anoche me enteré en la noticia que tuvo un evento de salud totalmente diferente al COVID-19. Pero quiero hacerle llegar nuestro abrazo solidario, nuestras oraciones por su pronta recuperación. Sí, ya le estás recuperado. Ajá. Sí, muy recuperado. Doctor. Sí. Te va a hablar Carolina Medina. Buenos días, un placer saludarle. Inmediatamente pues aprovechar su presencia para saber cuál es la realidad de los dominicanos en Costa Rica. Ante el COVID, por supuesto. ¿Cómo estamos por allá, la diáspora dominicana en Costa Rica? Perfecto. Debo comenzar por decirte que aquí, registrado legalmente en la Dirección General de Migración y Extranjería, hay más de seis mil quinientos dominicanos, obviamente que los que están irregulares no podemos saber. Y puede que suba un poco más el monto. Afortunadamente y gracias a Dios, hasta este momento no hemos tenido conocimiento de ninguno que ni siquiera haya sido contagiado. Y me atrevo a asegurarlo porque nosotros, aquí hay una asociación de la comunidad dominicana en Costa Rica y estamos en contacto permanente con parte de la directiva, que son los que nos mantienen informados. Además, aunque yo no llamara, siempre van a recurrir a uno para cualquier cosa. Lo que sí hemos nosotros hecho es organizar, por ejemplo, dos operativos de entrega de bolsas de alimento para alrededor de más de 200 familias que están en un estado muy precario. Ustedes saben muy bien que la mayoría de los dominicanos que han emigrado a este país lo han hecho por necesidad económica. Por lo tanto, ellos viven del día a día de pequeños oficios, de pequeños negocios que con todas las disposiciones que tomaron las autoridades debieron cerrarlos. Algunos de ellos, como por ejemplo, pequeños salones de belleza, han tenido que cerrarlo definitivamente. Entonces, personas que uno conoce, que uno no pensó que pudieran estar en esa situación, pues nos movió a buscar la ayuda de todos los funcionarios de la embajada y de dominicanos residentes acá que tienen una posición más holgada para comprar esas bolsas de alimento. Entonces, en esos dos operativos, bien organizados, con todos los protocolos de salud, pues obviamente los realizamos desde la embajada. Al mismo tiempo, hemos coordinado con otras embajadas dominicanas, tanto en Guatemala como en Jamaica y la embajada costarricense en Dominicana, para lograr el rescate de dominicanos varados en estos países en tres vuelos que ya hemos coordinado con ellos y hemos logrado enviar 34 dominicanos. No que residían acá, sino que se encontraron varados porque por una razón u otra habían venido a Costa Rica. Eso nos hace sentir muy bien porque hasta donde la circunstancia no lo permiten, hemos ido en ayuda de ellos. Pero en síntesis, hasta el momento no ha habido ningún dominicano que haya sido contagiado de esta pandemia. Lister. Octavio, Fulvio Ureña. Te habla Fulvio Ureña. Gracias, doctor. Cómo no, cómo no. En ese mismo orden, siguiéndole el hilo a esa respuesta tuya, ¿cómo ha sido la situación de la pandemia en Costa Rica en general y cómo lo han manejado las autoridades allá? Bien. Te digo que vamos a decirlo más benigna o menos maligna. Claro, te diré después las razones. Porque acá en Costa Rica, hasta el último corte del día de ayer, aquí en la rueda de prensa se hacen a la una de la tarde, que vienen siendo las tres en Dominicana. Pero hasta el día de ayer van apenas diez fallecidos durante tres meses y mil trescientos cuarenta y dos contagiados. O sea, y tú dirás, bueno, pero eso es ínfimo, ínfimo. Sí, sin embargo, como quiera, hay cierto temor porque los fallecidos hace dos semanas apenas eran seis y en una semana fallecieron cuatro. Y además, el de los contagiados eran seiscientos y pico y ya se disparó mil trescientos cuarenta y dos. Por ejemplo, los contagiados a diario eran seis, ocho, máximo diez. Pero ya en una semana se dispararon doscientos sesenta y pico porque fueron cincuenta y dos, treinta y siete, treinta y cuatro. Por ejemplo, en el día de ayer fueron contagiados veinticuatro. Y en la última semana son doscientos sesenta y dos contagiados. Yo escuchaba al ministro de Salud Pública de Costa Rica, uno de los ministros más eficientes de esta gestión de gobierno, que se ha ganado el respeto y la admiración del pueblo, muy joven, pero con mucho carácter. Y acá, pues, decía que ya vamos a entrar a la segunda ola de contagio. Naturalmente, que la mayoría de esos contagiados son los municipios de la zona norte y la zona norte es la frontera con Nicaragua. Ahora, como usted podrá dar cuenta, pues, le atribuyen a la permeabilidad que existe en la frontera y a pesar de todos los que han hecho, pues, siempre se cuelan extranjeros que vienen. Y como en el país vecino no han tenido ese control que ha habido en Costa Rica, pues, esa es la mayor preocupación. Ahora, paso inmediatamente a decirte por qué Costa Rica ha tenido ese bajo índice por tres razones fundamentales. Número uno, porque tienen un sistema de salud muy eficiente a través de la caja costarricense de seguro social, donde ellos tienen distribuido en todos los barrios y en todas las comunidades rurales lo que se llama los EVAIS, que son pequeños centros de salud primaria y yo creo que Amado debe conocer eso muy bien porque ha venido en varias ocasiones a Costa Rica y sabe que no le estoy mintiendo ni le estoy vendiendo una panacea porque yo no soy costarricense. Como diplomático debo conservar la forma, sin embargo, como ser humano debo reconocer lo que es positivo. Así es. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, aquí por correo le envían la medicina a aquellos que están padeciendo de enfermedades terminales o van los médicos a la casa, lo que se llama la medicina comunitaria. En segundo lugar, porque aquí hay más criterio cívico, hay una cultura mayor en donde la gente en gran medida respetan las disposiciones de las autoridades. Por ejemplo, como aquí no hay ejército, no hay toque de queda. Esa figura jurídica no existe. Aquí lo que existen son las restricciones vehiculares. Entonces, a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a viernes, no pueden transitar ningún tipo de vehículo, salvo aquellos autorizados como los de primeros auxilios, personas que van a un centro médico, a una farmacia a comprar comida, siempre y cuando logren demostrarlo, pues las autoridades policiales lo dejan continuar. Pero eso no significa que no impongan multas. Y las multas son muy cuantiosas. La mínima son 200 dólares y eso es lo que más le duele al costarricense. Además, le imponen 6 puntos en la licencia y le bajan las placas. Lo que resulta más gravoso económicamente porque para poderla recuperar hay que hacer todo un trámite. Bueno, y toda esa cosa. Ahora bien, en tercer lugar, en Costa Rica, bueno, también apresan borrachos, ¿eh? Déjame decirlo, porque el borracho no respeta ley. El borracho cree que todo está bien. Y todos los días yo veo los reportes. Pero llama la atención que hasta el presidente de la República le pide, por favor, a la ciudadanía que colaboren. Oye, allí es macana. Aquí se trata de sensibilizar, pero son culturas diferentes. Obviamente, la nuestra, vamos a decir, la es tropical, caribeña, antillana, todo lo cogemos a chercha. Pero aquí hay preocupación. Hay preocupación incluso con la flexibilización. O un término ahora que, Amado, tú como poeta, tal vez lo conozca más que yo, que se lo inventaron los españoles. Fue desescalada. Oye, hasta trabajo da pronunciar. Pues aquí se empezaron con la fase de flexibilización. Don Fernando Lázaro Carretera, anda averiguando quién se inventó ese asunto. Conoce a don Fernando Lázaro, ¿verdad? Sí, pero don Ángel Garrido, para aplatanarlo, nuestro amigo dominicano en Washington, que trabaja allá en la embajada. Sí, sí. Me dijo que era un término español. Amigo común, sí. Empezó a hacer comparaciones. Pero para no perder la idea, realmente esas son las razones por las cuales en Costa Rica ha sido menos maligno el virus. Pero hay temor porque pasa lo siguiente. Yo estuve haciendo anoche una comparación porque, sabiendo de la curiosidad tuya y de tus compañeros del staff, pues estuve buscando datos. Por ejemplo, aquí se han hecho 29.622 pruebas. Acuérdense que este es un país con 3.000 kilómetros cuadrados más que dominicana. O sea, aquí hay 51.000 kilómetros cuadrados, pero apenas hay una población de 5 millones de habitantes. Entonces, se han hecho 29.040 pruebas. Dominicana que tenemos 11 millones de habitantes, mal contado, pero allá se han hecho 97.040, casi 100.000 pruebas. No sé si ustedes recuerdan en estos días que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le entró a Costa Rica porque él tenía, era un coto feudal y había cerrado desde el principio, ¿no? Desde que se conoció la pandemia, cerró todo. Sin embargo, esto es inevitable. Esto entra por debajo de la puerta y ya ha aumentado los muertos, los contagiados. Y digo, no, Costa Rica da esa cifra porque ellos no están haciendo muchas pruebas. Claro, aquí le contestó todo el mundo porque tú como presidente no puedes. Y más del sistema de integración centroamericano, un país centroamericano, tú no puedes acusar tus debilidades diciendo que el otro es porque no ha sido sincero ni veraz. Así es. Octavio, te va a hablar Yerjan la Antigua. Yerjan es sobrino de tu amigo, tu gran amigo Juanito Antigua y Bebullo. Ah, qué bien. Bueno, pero tú estás crecido y yo espero que la producción y los anuncios alcancen para el sostenimiento de todos ellos. La locución no es por amor al arte. Así es, así es. Un placer, Octavio. Preguntarle precisamente a propósito de que usted está en un país que, de acuerdo a lo que usted nos menciona, es una cultura totalmente distinta a la dominicana. Por lo que usted nos ha dicho, son más cumplidores de la ley, más respetuosos de las autoridades. Comparativamente, ¿cómo usted evalúa el desempeño de las autoridades dominicanas con relación al manejo del COVID y ahí mismo hacer la comparativa con Costa Rica? Correcto, Yerjan. El día 5 de marzo, en la Cancillería Costarricense, convocaron a todo el cuerpo diplomático y consular con el ministro de Salud. Hasta ese momento no se había detectado ningún caso, ¿no? Entonces, ellos previendo las medidas que se iban a tomar para evitar que entrara y que hiciera daño. Bueno, eso fue el 5 de marzo. Nosotros, la embajada, tan pronto se dio esa reunión, convocamos a todo el personal y tomamos una serie de medidas sanitarias. Por ejemplo, una alfombra desinfectante a la entrada, el gel de contenido de alcohol para desinfectar las manos, mascarilla, guante, termómetro digital para tomar la temperatura a la gente que llegara. En fin, fue una especie de ensayo. Pero al día siguiente se detectó el primer caso en Costa Rica. Ahora bien, en Dominicana no sucedió así. Acuérdense que el primer caso que llegó fue Foráneo, que fue el turista italiano, que ya se habían cerrado los vuelos desde Milán. Porque acuérdense que donde primero se detectó en Italia fue en el norte. Sin embargo, este bendito italiano llegó por otra vía, ¿no? Y lograron salvarle la vida y él fue muy horondo porque a pesar de tomar sol, según vi en la noticia, se fue moreno. Llegó blanco y se fue moreno. Porque esa es una de las características del virus, que puede cambiar también el color de la piel. Entonces creo que en Dominicana las medidas se tomaron un poquito retrasadas. Cuando ya el virus había penetrado. Y acuérdense también de la Duartiana de Villarriba, que parece que siguió muy contenta. Incluso ella lo admitió que ella no estaba en cuarentena en su casa, que salió a comprar algo colmado. A comprar recargas. Doña Horaida. Ok. ¿Recarga de qué? De teléfono. Ok. Bien. Yo pensé que era otro tipo de recarga. El caso es que sabrá Dios a cuántas personas ella contagiaría. Claro. Quisieron atribuirle que todo el mal nacional fue por ella. No, no, no. Hubo muchas irresponsabilidades. Acuérdense, la boda. Incluso, incluso la celebración de las elecciones, sin estar preparado, pudo haber contribuido al contagio. Ahora, yo me pregunto, después de haber suspendido las primeras, si eso no se celebra, yo creo que estuviéramos levantando los cadáveres políticos más que los cadáveres del COVID. Después, obviamente, el gobierno ha hecho un esfuerzo, pero aparece un bendito peregrino en Puerto Plata, mi pueblo natal, no mi pueblo actual, mi pueblo es San Francisco de Macorís, y lo sabe muy bien, amado. Y ha habido muchas irresponsabilidades, la ciudadanía no ha colaborado, no ha colaborado, lamentablemente, porque el dominicano no toma conciencia de las cosas, y cree que, bueno, yo vi un video de una señora que decía que ella, y escúseme que le voy a decir el nombre de la bebida etílica, que ella con Brugal resuelve eso. Imagínense ustedes, pero comparativamente, obviamente, que aquí se ha tomado por los mismos resultados que acabo de señalarle, se ha tomado mejores y a tiempo medida que le ha dado resultados. Pero también porque tienen un sistema de salud que opera desde siempre. Estas situaciones ponen al desnudo nuestra falencia, nuestra carencia, y hay todavía muchas cosas que nosotros debemos resolver y corregir. Octavio, te agradecemos infinitamente la generosidad de aceptarnos la llamada, de toda la información que nos has rendido de lo que está ocurriendo en esa nación que yo adoro, sobre todo por su respeto al medio ambiente, a la ecología. Me encanta Costa Rica. Así es que, nada, te agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros tus respuestas y haberte sometido al cuestionario de estos, como tú decías, con muy buen tino, magníficos presentadores desde mañana. Gracias, Octavio. Un mensaje final. Un mensaje final. Sí, gracias a ti, amado, por permitirme haber llegado a toda la teleaudiencia de Telenor y en toda la provincia, en el país, porque es la primera vez que a alguien se le ocurre hacerlo y tenía que ser un amigo inquieto como tú. Y al mismo tiempo, lo que no te perdono es que en cinco años y medio que tengo en Costa Rica, sin haber cometido ningún pecado, me han dejado cinco años y medio aquí, pero tú nunca has venido a visitarme. Así que, la invitación está abierta. Sí, cómo no. Un saludo a todos y muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Octavio.